Yo quiero rimas píceras, que hagamos ver tus píceras De píceras, un pícer más quemado por sus miserias Y mi seria manera de contártelo por mí serás Y tus ojos son velas, en tus lágrimas yo píceras Rímela como efecto sonoro La moraleja es que el amor aleja y que mis defectos son oros Se creen a cachorros y a cachorros los sacamos No aceptamos a cachorros que son gatos camuflados Se gastan milenarias, se comen a mordisco Y mi frase es milenaria, generando a mordisco Captas la diferencia del mensaje que yo encripto Ando mirando mis rimas, estoy generando encripto Como un adicto al póker esperando si el group pierda La tensión del enfoque a veces hace que el group pierda Si no sabes de eso no voy a esperar que entiendas Que flows se forjan, uno nunca va a comprarse en tiempos Yo paro de rapear cuando empiezo a ver borroso Con mi rap toco el cielo cuando con el ver borroso Yo soy el campeonato, el campeonato lo destrozo Que lo dejo yo escombros, combros que salí del pozo